DRAGONBALL Z A la marcha esto de ir sacando las primeras cosas que llega a ser un poco aburrido Y bueno, Chiri, cuéntame un poco que vamos a hacer aquí en esta cosa, Chiri Es un mod superdivertido, para los fans de DRAGONBALL Z va a ser increíble Yo y mi primo llevamos un AIP curioso Sí, sí, muy motivado Y bueno, vais a ver de todo, vais a ver armaduras épicas, vais a ver personajes, enemigos, hasta más o menos la saga de Freezer Sí, sí, además hay también muchos... ¿Cómo se diría? Chiri, es que no sé cómo decirlo Todo el tema donde entran los Kameis y todas esas habilidades serían... Está impresionante, o sea, tenéis el planeta Tierra, tenéis el planeta Vegetta, el planeta Namek Digamos que en vez de, por ejemplo, pegar con espadas, que también se puede Sí, hay katanas, por ejemplo, la espada de Trunks también está, tenemos aquí Eso que comentaba del planeta de Namek, el planeta Vegetta, tenemos una nave de tecnologías allá en que la tenemos que craftear Básicamente, y entonces con esto podemos viajar a otros sitios donde están varios enemigos y toda la hostia Hay muchos Kameis, muchas cosas, así que bueno, vamos a plantear la serie de la siguiente forma Yo voy a hacer la serie tal cual la estamos viendo, que es una serie survival, la cual vamos a hacernos Saiyans y todas esas cosas Y el señor Town, pues, subirá un resumen de estos épicos con las cosas más graciosas que nos ocurran Mientras que estamos aquí Así que bueno, lo primero que vamos a hacer es lo típico de sacarnos aquí un poco de Fucón Que yo, primo, no sé que estoy liando, ah, vale, vale, estoy sacando palos ya, Chiri Para sacar aquí, Chiri, una pequeña espada, por si acaso, toma Chiri para ti Que luego, Chiri, si nos viene, primo, ah, hostia, hacemos ya, Chiri, lo de sacarnos el pelo y eso Para convertiros en Saiyans, Chiri Mira, mira, aquí a la J tenemos un menú, que con esto del menú, ayer estuvimos investigando un poquillo, pero No sabemos muy bien como funciona el tema de si tenemos que subir el KiDash, el KiJumper, el KiFly Aunque yo diría, Chiri, que si subimos el KiFly es para que volemos más, claramente Claro, para tener más cantidad de vuelo O más Ki, si subimos más Ki, es que con el, si subimos el más Ki podemos tener más cosas, sí Vamos a ver a la J, para que lo vayáis viendo todos Salen como estadísticas Exacto, sale esto de que no sé muy bien como subir primero Porque no subimos entonces el Fly Sí, tenemos un Training Point, subimos el Fly Ah, el Fly Vale, a subir el Fly se pone a dos, el punto del Fly y todo eso, y es que tenemos ahí más buque Entonces vamos a seleccionar un pelo, ¿vale? Es importante, eh, esto de color Que yo, Chiri, aquí, la polia muy parda, Chiri, a ver, ¿qué me pondría? El pelo, el pelo, a mí por lo que sea, se me buguea y no me sale, por si no lo veis Pero yo voy a ponerme Uy, Chiri, no sé qué color ponerme, si blanco ¿Qué forma te vas a poner para no ponerme la misma? Eh, yo estoy ponerme el de Son Goku, ¿cuál te gusta a ti? Pues yo me voy a poner el, el, a ver, de abajo a la derecha Esto te quedaba muy extraño, eh, sí, sí, ponte ese Lo que no sé es el color, Chiri, te has puesto negro, el color, tú Sí, yo negro, porque así que no, pero igualmente, como veis, a mí no se me ve Pero bueno, él sí lo ve, en su serie Yo me lo voy a poner, no sé, primo, si marrón o rojo Me lo pongo, me voy a poner blue, Chiri El de Son Goku, Chiri Ahí estamos, primo, mirad No te lo veo, no te lo veo Parece que llevo una... Llevamos los pelos, lombos Pero llevamos una fregona, Chiri, en la cabeza, eh Bueno, la cosa es que también, mirad Mirad lo que pasa aquí con la C, cuando pusamos la C Vaya, vaya, vaya Tenemos un poco de Fucón Es Bersgamer, súper guerrero, eh Y con esto, pues mirad ¿Por qué no he escuchado tu carga? ¿No lo escuchas? A ver, carga tú A ver, cargo yo Ay, me he sacado el mapa Yo tampoco la escucho, eh Ahora, sí, sí, sí Yo no escucho la tuya Bueno, a ver, tengo una idea, primo Si pulsamos la C y la F a la vez No se nos acaba nunca ¿La qué? La C y la F a la vez No se acaba nunca Está cargando lentes volamos Oh, qué bueno, qué bueno Sí, señor Esto nos va a seguir para bajar del este Bueno, pues voy a... ¡Primo, primo, primo! ¡Primo, primo! Hablo con todos mis superpoderes Primo, voy a ir sacando las cosillas estas Porque nos va a hacer un poco de falta Más... Voy a sacar picos, Chiri Para empezar a sacar Que, bueno, vamos a sacar lo que viene a ser Los primeros picos Joder, qué estoy haciendo Voy a sacar primero un montón de palos Pero así ya no... ¿Yo cojo madera? ¿Sigo cogiendo madera? Tengo yo mucha, si quieres A ver, vale, pues entonces Toma Toma un pico, Chiri Mira, aquí, aquí, justamente Creo que he visto un poco de roca Y con eso vamos a poder sacar Bueno, vamos a explicar también que Los primeros picos Son las armaduras de... De la serie Que también se pueden craftear Lo chulo del mod Eh... Se consiguen con materiales O sea... Sí, claro, hay un nuevo mineral aquí Que creo que se llama el Wainyan no sé qué Wain... Wainyan o algo así Que es un material de la... De la propia serie Bueno, del propio mod En la cual nos vamos a poder hacer Las armaduras de estas Que no me acuerdo como se llaman Las armaduras que tenía El ejército de Ginyu Bueno, son las armaduras de... De los Saiyans Hay armaduras también de... Incluso la ropa de... De Goku La ropa... La ropa de trans Uy, la ropa detrás está muy guapa, eh Bueno, pues... Hay un poco de todo Oye, primo... Yo veo que se está haciendo un poco de noche Y que lo vamos a pasar un poco mal, eh Es lo que yo estoy viendo Sí, sí... No deja de ser un mod de supervivencia Claro... Los enemigos... Los enemigos... Aquí hay como si fuesen una... Unas misiones Y... Y hay algunos que salen solos Y hay otros que hay que... Que sacarlos, digamos Que saca a Raditz, por ejemplo Al ejército de Ginyu Al Freezer y todo eso Intentaremos... No hace falta que sean el orden exacto Exacto, o sea que los puristas de Dragon Ball Que nos enfaden Ah, es que Raditz aparecía antes que... Raditz aparece cuando va a matar ahí, ¿sabes, Chiri? Tanto... Ahí no habéis hecho la frase que decía Goku Antes de... Primo, voy a sacar un horno también Ya... Saca... Emerge criaturas Yo voy a emerger criaturas, primo Porque si no, sí que nos van a emerger A nosotros en la boca Escúchame, Chiri Estoy por construir aquí ya Lo que viene a ser una... Una pequeña chabola, eh ¿Una qué? Una pequeña chabola Porque eso es lo que pasa, Chiri Con estas cosas Que se está haciendo de noche Que nos vamos a morir Sí, así que voy a Intentar construir ya Algo, Chiri, pequeñito Pero desacogedor Muy bien Vale, Chiri Vale, Chiri Estamos aquí como... No te importa, Chiri Que el espacio sea reducido, ¿no? Mierda, no tengo... No te da igual el espacio No hay problemas No tienes problemas de espacio, ¿no? Estoy muy emocionado con la serie Vais a escuchar Que voy a intentar hacer... Bueno, es que en mi caso Vais a ver cosas muy raras ¡Ah! Os invito al canal de Ves Si queréis verlo todo íntegro Lo vais subiendo como él quiera Porque cuando yo suba En una semana un vídeo de 20-30 minutos Él habrá subido lo equivalente Pero en todo lo que hayamos grabado Claro, en serie Yo voy a hacer como si fuesen... En plan capítulos así más... Editados y demás Mira, Pío, me he quedado sin madera, ¿eh? Yo he hecho aquí un poco el loco Toma, toma, toma Toma, madera ¿Dónde estás? ¿Qué estoy haciendo? Voy a pillar un X Chiri para empezar aquí... ¡Ah! Me vuelvo loco, ¿eh? ¡Ah! ¿Y lo tienes? ¿Tienes... ¿Cuánto tienes? Ahí, ahí estamos, Chiri ¿Por qué me salen todos los materiales? Aquí cuando me lo voy a la E Es por el... ¿Cómo se llama el...? No me sale el nombre, tío ¿Cómo me lo quito, mejor dicho? ¿Quieres ponértelo en Recipe Mode? Quiero hacerlo normal, sí ¿Lo tienes en chat? Claro Pues escúchame, dale a la E A la E... Y te pondrá... E options y te pondrá Chat Mode Pues tú le das un click y se te pone en Recipe Eso es para sacar los objetos No joder Vale, entonces Chiri, mira Tú ahora mismo ya si quieres puedes ir investigando un poco para... Pero siga saliendo por aquí objetos Sí, sí, pero no los vas a poder... Si los clics... Si le cliqueas no te van a... No se te van a añadir, ¿entiendes? Ya chicos, qué chulo Las bolas de dragón y todo Y de todo, o sea... ¿Y cómo se... ¿Sabes cómo se craftea? Sí, si le das un click te sale el crafteo No me sale Dale, dale un click ¿No te sale? Ah, sí, sí, sale Uy, mirad ahí, está Chiri Tenemos al fondo lo de... Lo del este Me sale un poco raro, eh No, sale el crafteo, sin más No, le doy un click y... Entonces sale el crafteo Antes sale el gema de Warinai, por ejemplo Por ejemplo, la bola no me deja... Claro, porque la bola la se encuentra por ahí ¿Entiendes? Eso ya lo veremos Igualmente esto... Como se craftea no creo que lo vayáis a ver en mi... La bola... Sale por ahí ¿Sabes Chiri lo que te quiero decir? Chiri tenemos... Pico hace piedras, hay que hacerse Sí, voy a empezar a cerrar, eh Aquí Chiri nuestra pequeña... ¡Pimo, que ya vienen, eh! ¿Vienen, Michos? ¡Sí, acción, acción, acción! ¡Pimo! ¡No entras! ¡No puedes entrar! Dios... Dios, Dios, Dios... Estas son las casas de Breast Gamer, el prototipo Siempre hago el mismo tipo de casa Pero en el cual vamos a... Quedarnos como... Esta es la casa de supervivencia Sí, me quedamos cobijados ¡Oh, Dios! Mira lo que cosas se pueden hacer ¿Tienes el rey minimaps, no? No se va a ver nada, eh Sí, sí, eso lo tengo Sí, está todo oscuro Sí, estamos un poco a la marcha, eh No tenemos nada No tenemos carbón ¡Ay, tío! Carbón... ¿Cómo era el carbón vegetal? ¿Estás quemando cualquier cosa? ¿En serio? Si yo quemo... O sea, ¿cómo se hacían las...? Madre mía, no me acuerdo, tío Nada Hace falta un poco de madera, eh ¡Oh, Fukun! ¡Chiri! Sí, tengo un poco de madera Toma Pues ya está, ya está, ya está ¡Chiri! Voy a sacar un poco de carbón vegetal, eh Esto también me lo voy a hacer Un poco de... Unos pocos de tintes El pelo que llevo, Chiri ¡Chiri! Yo es que no te lo veo, me lo imagino A ver, espérate Voy a... A ver como si podemos sacar también lo de... Está el tema... El de los ojos Estos que tenían El dispositivo de... Buah, esto lo podemos sacar muy fácil Lo que necesitamos es el chip de tecnología Buah, sí, se pueden sacar muchas cosas, eh Se podemos hacer muchísimas cosas, Chiri La idea es equiparnos un poquito Sí, hacer un poco de... Para que te vea un poco de marcha Vamos a ver si podemos quitar esto de aquí Vale La casa la tenemos perfecta, Chiri Ya tengo tres picos de piedra Para hacer un poco de marcha Vamos a quitar esto, Chiri, de aquí Luego, primero, tenemos una cama, eh Bueno, Chiri ¿Ya es carbón? He hecho un carbón vegetal Ah... Con madera, ¿no? Sí, quemando un poco de madera Chiri ¿Puedes hacer antorchas con carbón vegetal? Chiri, cada vez que podemos, Chiri Mira, voy a sacar aquí y nos hacemos una antorcha en un momento Vamos a ver... Vamos a ver... Y... Pam, 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 pam Bueno, la música... Yo voy a poner musiquita en el fondo también Que no tienen copyright Vamos a ver, Chiri Vamos a... Vamos a arrumbrar... Vamos a arrumbrar un poco la que... Arrumbra ¡Pivo! ¡Pivo ya está, eh! A ver... Prioridad... Mi prioridad es la comida, como siempre Yo tengo... Tengo un poco de comida, eh Ahí tienes tres... Mira, tres chuletas para ti y tres para mí, Chiri Bueno, bueno, eso lo podéis poner, eh Vamos a plantar... Yo voy a plantar estas semillas, Chiri No sé muy bien qué voy a hacer, pero lo voy a plantar, sí Ay, como siempre, bueno... No se puede... Mi intención es esta serie subirla los jueves Así que... Agradecería a los fans de Minecraft por que os toquéis el like No tengo puesto mi par de texturas que utilizo siempre Porque para la serie lo he dejado normal Y aparte... No, aparte necesitamos uno especial para la serie Claro O sea, el de la serie es como el normal Pero con algunas cosas que han añadido ellos Sí, aparte... De hecho, es bastante complicado añadirlo Porque tiene cosas como de... ¿Cómo decirlo? Había... Una cosa del creador que tiene que añadirse Aparte dentro... Aparte del mod Que son unas texturas para que se viera... Distintas historias de... Para que se vea esto... Primo, si salimos fuera, ¿qué puede pasar? ¡Yaaaah! ¡Primo, hay un creeper! ¡Primo, hay un creeper! Porque cada vez que... No... Suelto el AC me sale otra cosa ¿Qué sales? ¿Qué te sale? Ah, lo de... Me sale como... ¡Ah! Es lo del minimaps Esto a ver si lo podemos cambiar Sí, porque es que... Le voy a darle a la M, vale Minimaps Options Le voy a darle a la M A ver si podemos cambiar Key Config Key Config Quita el de la C Y lo voy a poner... Por ejemplo... En... La B La V, por ejemplo La V no molesta a nadie, ¿no? La V creo que no molesta a nadie Mira, de hecho, vamos a poner aquí... Voy a poner aquí un... 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 Que se llame casa Ya está, Chiri Ya tenemos aquí la casa... Primo, por si nos perdemos Escúchame ¿Es para los dos? Sí, creo que esto va a sonar un poco cheto Pero voy a sacar dos camas Porque si no... Si tenemos que esperar aquí que se haga de día Igual podemos morir jugando Así que voy a sacar dos camas Si no... Si no me queréis matar Mejor... Que bueno, dos camas se hacen en un momento Pero bueno... Yo voy cargando energía aquí Toma Chiri un poco de Key Para subir el Key No sabemos aún como es Tenemos... O si no podemos... No podemos... Si... Para aprender skills, digamos, de... De Saiyans O de... Personajes de Dragon Ball Necesitamos morir Por lo que comprobamos ¿No puedes plantar la cama? Ahí No deja dormir, Chiri Hay muchos monstruos cerca ¿Tenemos que salir, Primo, con nuestro poder de Saiyan a matarlos? ¿O cómo está el chaval? Tenemos ataques Sí Bueno, si morimos también aprendemos skills Yo salgo con una espada, eh ¡Primo, cuidado! ¡Mierda! Dios... ¡No, no! ¡Que me ha costado! Oh, tío, no... ¡Malditos! No, malditos creeper Creeperniano Primo, ¿por qué? Me hacen esto, tío Me da mucha rabia, eh Te lo juro Oye, y si morimos aposta Para conseguir skills Y... Y... Nos volveremos aquí, ¿no? Yo... Yo creo que salimos... Un poco... Bueno, ahora sí que... Ya no sé... Ahora no sé si... Si nos saldremos en el cielo ¿El qué? ¿El waypoint este? Claro, claro que salimos en el cielo Simplemente es una marca de referencia por si morimos ¿Sabes dónde está? Yo me voy a suicidar ¿Sí? ¿Estás seguro? Sí... Voy a... Voy a meter las cosas... Eh... Espérate, espérate, espérate... Esto era... ¿Cómo era? Oh... Game ruler... Keep... Inventory... True... ¿Cómo que no? Esto por aquí... Tengo un cofre, eh... Meto aquí las cosas que me voy a matar Vale, primo, escúchame, no hace falta... No hace falta que te mates ¿No? Pon... Pon barra... No sé si... Si lo tienes que poner también... Pon barra... Espérate... Sí... Game ruler... Game ruler... Keep... Con la K... Keep... Con dos es... Minúscula... Keep... Ahora... Inventory... Sin meter espacio... Con la I mayúscula... Sin meter espacio... Sí... Con la I mayúscula... No entiendo, espérate... Keep... In... In... Inventory... Espacio... True... Vale, ya está... Reactualizada... ¿Qué pasa ahora? Ahora cuando mueras no vas a perder... Los ítems... Ah... Que también está muy bien para... Bueno, Chidi ya es... Vale... El Keeper nos ha jodido un poco... Mira, se ha hecho hasta de día... Bueno, pues yo voy a ver si puedo picar un poco... Te vas a suiciar, eh... ¿Te vas a suiciar ya, Chidi? Sí, yo quiero skills... ¿Vas a ir directo? Si salen bichos para... Atacarnos... Bueno, es de... Hasta que salga de noche... Voy a... Vale, a ver... Me he suicido... Primo, ahí vas... Primo, ¿nos pegamos a los... ¿Nos pegamos a los tíos entonces? Estoy en el agua... Chidi, pues... Voy a tirarme contra el suelo, eh... Vamos a morir porque... Es que... Si no, no podemos aprender... Habilidades... Yo creo que nos interesa aprenderlas ya... Es más, tenemos al... Tenemos aquí al lado del este... ¡Ya me muero, Chidi! Me voy a matar... Si... Piénsalo... ¡Ay! ¿Cómo que no? ¡No he muerto! Yo sí he muerto... Me voy a ahogar... Yo también, eh... Me voy a ahogar... Y ahora vais a ver... ¡Mira la town! ¡Mira la town! ¡Mira la town! ¡Chidi! Pero a ti he visto con la esta, eh... ¡Si! Con la... Con la aureola en la cabeza... ¿Cómo que las has perdido? ¡Si! ¿No jodas? Sí, tío, estoy... Estoy en el cielo... Ah, no, no las he perdido... Me muero, Chidi... Mira chicos, donde estoy... Estamos... En el... En el mundo donde gokú se tiró 70 años... Mirad... Corriendo, para llegar... ¿No? Si, aquí, se tiró, va a saber los años que se tiró, mirad a town... Mirad a mí, que estamos con la aureola en la cabeza... vamos un poco a la marcha cargate energía si, mírame que estoy un poco sin energía estamos muertos yo no veo la ola tengo un fallo gráfico de vez en cuando la cosa que sigue, también es que ahora mismo no aparece el tío que tendría que estar aquí en el medio, porque el tío que está aquí en el medio es el que nos lleva a la tierra no está porque ayer si aparecía ayer me aparecía bien al rato, porque cuando yo pasé por aquí no estaba vale, pero la verdad es que estuve mirando también y aquí está el dragón, en el cual Goku iba corriendo por aquí y aquí en el dragón este, cuando llegamos al final está si no me... claro, claro, el este Chiri si, 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 sube, sube a la F allí al fondo del todo está el tío este gordo si, si y creo que te enseña la bola gink y todo eso eh lo que pasa es que tenemos que ir hasta el fondo hasta el fondo del todo se han hecho hasta la escalera esta si, que yo voy a ir Chiri subiendo por aquí vamos volando si, vas volando es un poco trampa, no Chiri, pero si vas cargando claro Chiri, tu vas dando la F no se te mirar nunca aquí, eh claro, pero no puedo subir tampoco vamos Chiri claro, yo voy soltando un poco la F si, pues voy poniendo la F vamos, si, a ver si llegamos al planeta de este ya